Con la participación de tres actores sordos en escena y un director oyente, la compañía Seña y Verbo Teatro de Sordos presenta el espectáculo Música para los Ojos. En un montaje escrito y dirigido por Sergio Batis, Música para los Ojos establece un diálogo entre dos mundos diferentes, el de las imágenes silenciosas y el universo de la música. Realmente la capacidad y la expresividad que tienen los sordos de manera visual está a la par de la música. Entonces ahí es donde nuestro espectáculo se complementa y de lo que estamos muy orgullosos. Piezas musicales de grandes compositores como Bach, Beethoven, Mendelssohn y Vivaldi cobran vida en el escenario para transmitir la esencia del lenguaje musical a las imágenes de objetos en movimiento. Las imágenes y todas las historias que se cuentan de manera visual, no solo es que no ganen, sino que van unidas. Entonces, sí, la música que escuchamos, todas estas piezas se pueden escuchar solitas y se podría hacer el concierto nada más. Los trabajos son bilingües, siempre, porque si los sordos hicieran solo teatro para sordos, pues estarían cerrando un poco el mundo. Música para los ojos se estará presentando sábados y domingos en el Teatro Julio Castillo del 26 de marzo al 15 de mayo. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.